Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el vídeo de hoy quiero contarles un poquito del proceso que me hice en el cabello. Para los que no se han dado cuenta, me aclaré el cabello hace poquito, hace una semana tal vez, y les grabé parte del procedimiento. Ustedes me dijeron que sí les interesaba, me hicieron algunas preguntas por Instagram, entonces este vídeo es para hablar sobre eso, sobre el cabello y el corte, entonces si les interesa saber al respecto, este vídeo les va a servir mucho. Recuerden que tengo Instagram, que tengo TikTok y sin más preámbulos vamos a empezar. Ok, entonces les voy a contar cómo fue ese día. Yo llevaba el cabello limpio y lo primero que hicieron fue alisarlo con secador y cepillo, quedó súper liso y después de eso pasaron a cortarme el cabello. Quien me cortó el cabello y me hizo todo el proceso de color fue Sebastián. Acá les dejo su Instagram, también en la parte de abajo por si quieren ir a chequearlo. Él tiene un trabajo espectacular de color. De verdad, ustedes entran a su Instagram y quedan enamorados. Entonces yo sabía que Sebastián trabajaba muy bien toda la parte de color. Eso me dio bastante confianza. Una vez que ya tenía el cabello liso, él pasó a cortármelo súper rápido. De verdad, les prometo que jamás me hubieran cortado el cabello tan rápido. Yo les había contado que hace más de un año que no me he cortado el cabello, ni siquiera despuntármelo. En eso tengo que reconocer que he sido un poquito despidada. Entonces yo le pregunté a él que qué corte me iba a hacer. Él dijo que iba a dar la dimensión y lo que yo vi que hizo fue cortarlo un poco en capas. Me despuntó obviamente la capa que quedaba más larga porque eso estaba, de verdad, esas puntas daban miedo. Creo que lo que hizo también fue quitar un poquito de volumen de la parte de abajo porque yo tengo mucho cabello. Entonces sí, básicamente fue un corte en capas, pero las capas no quedaron tan cortas. La capa más corta que tengo es esta de acá. Otra cosa que yo le había dicho a él es que yo estaba muy contenta con el largo de mi cabello, entonces no quería que me lo cortara mucho. Él me dijo tranquila, no te preocupes. Y creo que respetó muy bien el largo del cabello, entonces eso me encantó. Antes no tenía capas, pero sí me acuerdo que siempre que yo iba a la peluquería lo que hacían era quitarme un poquito de volumen, que fue lo que hizo él en la parte de abajo. Creo que tenía el cabello muy 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 parejito antes, ahora sí noto que están las capas, entonces solo por si les interesa saber. Luego de eso empezaron con la parte de decoloración y les voy a explicar un poquito al respecto porque ustedes siempre me preguntan qué color es el que traigo en el cabello. Yo hice la tarea y le pregunté a él y él me respondió lo siguiente. No te puedo decir qué color te aplico porque es un diseño de color específicamente para ti. No es que cojan simplemente una tintura número tal y te lo apliquen en el cabello y ya no. Él hace todo un diseño de color dependiendo del tipo de cabello que tienes, si tienes tintura de antes, si él tiene que hacer lavados de color o cosas para sacar el color que ya traías y poner otros. Entonces es todo un proceso muy personalizado, por eso él me dijo no te puedo decir qué color es porque es todo un proceso, no es solo un color. Entonces quería decirles eso para que lo supieran. Algo de lo que también lo escuché hablar es que todas las personas tienen una estación de color, creo que así se llama. Eso tiene que ver mucho con el color de tu piel, el subtono de tu piel, el color de tu cabello y el subtono de tu cabello. Entonces no sé si se han fijado que a veces nos dicen dependiendo de tu color de piel hay cierta joyería que se ve mejor en ti, hay cierto color de ropa que se ve mejor en ti. No quiere decir que no puedas usar otra cosa pero hay cosas que resaltan más el color de tu piel y te sientan mejor. De lo que recuerdo que él habló un poco era que yo era primavera cálida, me parece, no estoy segura. Eso fue lo que yo entendí pero como les digo es un tema súper extenso y demasiado interesante. Por eso también es tan difícil cuando ustedes van a la peluquería pedir como no es que quiero el color de esta persona porque si tú no tienes el subtono que tiene esa persona, si tu cabello es de un color diferente, tal vez a ti no se te vea como se le ve a esa persona. Ese día aprendí demasiadas cosas. No sé cómo decírselos pero yo jamás había escuchado a alguien hablar tanto al respecto del cabello y me di cuenta que no es tan sencillo como parece y que realmente ha estado una técnica. Lo que yo me hice es un balayage. Entonces existen balayage bidimensional, balayage tridimensional, existen una cantidad de técnicas para decolorar el cabello de diferentes formas según lo que tú quieras lograr. Si quieres darle más contorno a la persona en la parte del rostro, de verdad es una cosa que yo digo wow. A mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza que existían tantas cosas al respecto. Lo que tengo entendido es que la base de mi cabello es entre 5 y 7 más o menos. Entonces mi cabello es un cabello castaño medio. Yo no llevaba tinturas de antes, jamás me he tinturado el cabello de rojo ni de negro que son tinturas que cuesta muchísimo sacar del pelo. Él empezó a hacerme la decoloración y él empezó a hacer como una técnica que no era simplemente dividir el cabello como usualmente yo he visto que lo hacen o como me lo han hecho a mí siempre, que es la capa de abajo y luego la capa de arriba. Él no lo hizo así. Lo que hizo fue tomar secciones de cabello diferentes. Entonces empezaba por la sección de acá, de la esquina de acá, luego la esquina de acá, también tomo las esquinas de esta parte y como que fue creando contornos y cosas muy diferentes en el cabello. Entonces eso me pareció demasiado interesante porque como les digo jamás me habían hecho algo así. Entonces luego de que me hicieron la decoloración me dejaron ahí un buen tiempo y si mal no recuerdo sólo fue una decoloración la que tuvieran que hacer. Recuerden también que yo tenía de los medios para abajo decolorado ya desde antes. Tenía la raíz limpia pero esta parte ya estaba decolorada. Entonces creo que eso también facilitó que no tuvieran que hacer tantas decoloraciones y él es de verdad un experto para que el cabello en general no se maltrate o se maltrate lo menos posible. Luego de esto cuando ya me habían enjuagado el decolorante empezaron a aplicar las tinturas pero él utilizó diferentes colores. Entonces por eso es que no sé si ustedes lo alcancen a notar pero les voy a poner una toma del cabello que no todo el cabello se ve igual y eso es lo que hace que el Balayage se vea tan bonito, que no todos los cabellos se ven del mismo color. Se ven como que unos están más claritos, otros un poquito más oscuros. Lo dejó un tiempo y luego me enjuagaron, me aplicaron tratamientos y demás para que el cabello no quedara seco y para que el poro del cabello no quedara abierto. En general a mí me gustó demasiado demasiado el resultado. No les voy a mentir que al principio quedé como, oh Dios mío me siento muy extraña porque yo no había llegado a tener el cabello tan clarito y no desde tan arriba pero me gusta mucho mucho. Ya ahorita que tengo un poquito más de tiempo con él me gusta mucho el resultado, me gustó muchísimo cómo quedó el cabello. Una vez dicho esto, para concluir y pasar con algunas preguntas que ustedes me hicieron, algo que no les había contado y que ese día me di cuenta, que ustedes a veces me dicen, Cami ¿cómo haces para cuidarte el cabello? Miren, yo estaba bastante descuidada con mi cabello y ese día cuando fui a que me lo cortara me dijo no entiendo cómo tu cabello ha resistido tanto maltrato. Yo a veces no utilizaba protector de calor, como les digo hace más de un año no me despuntaba el cabello, utilizaba cualquier champú. Ella me dijo, se nota porque a pesar de que te lo lavas, el cabello no te queda del todo limpio y yo, Dios mío, qué asco y qué pena. Pero ya sé que hay que utilizar cosas de mejor calidad porque tu cabello también te lo agradece. Otra cosa que me dijeron que yo en algún momento les había dicho que lo hacía porque mi cabello es graso, es que me lavaba con agua caliente y ellos me dijeron no te laves el cabello con agua caliente, de verdad, eso es algo que nosotros jamás recomendamos. Entonces, desde ese momento me lo estoy lavando con agua fría. No les voy a decir que es la sensación más agradable del mundo, pero sí creo que el cabello lo agradece un poco más. Tips súper rápidos para el cabello y esto, dicho por profesionales, no se laven el cabello con agua caliente. Si van a utilizar planchas o secadores, utilicen termoprotector. Otra cosa que quiero decirles que ellos no recomiendan para nada y que tampoco recomiendan los dermatólogos es utilizar aceite de coco. Yo he visto que mucha gente utiliza aceite de coco para todo y lo recomiendan y es fantástico y mágico y me refiero al aceite de coco de cocina. Ese que viene como con grumitos y ustedes lo soban y ya se vuelve aceite. No se apliquen eso en el cabello, yo se los digo porque de verdad yo le tengo como mucho recelo a eso, como que me da miedo aplicármelo en el cabello porque según los dermatólogos, el aceite de coco es un aceite que tiene una molécula muy gruesa, que no alcanza a penetrar ni en tu piel si te lo llegas a aplicar como una mascarilla, ni en tu cabello y lo que hace es que tape el poro y luego ni los productos puedan penetrar para limpiarlo bien, ni tu cabello pueda hacer todo el proceso para que esté sano. Entonces, si ustedes se quieren aplicar cosas, aplíquense cosas que estén diseñadas para el cabello. Esa es solo una recomendación que quería darles. Ahora voy a pasar a contestar algunas dudas que ustedes tenían y que me hicieron por Instagram. ¿Cómo haces para tener esas ondas tan bonitas en el cabello y qué usas para no tener frizz? ¿Cómo hago las ondas? En este video les mostré dos tipos de ondas que yo suelo utilizar mucho para que vayan a verlo porque ahí les explico cómo paso a paso las dos. Miren, a mí realmente sí se me hace frizz en el cabello, pero hay cosas que yo creo que me ayudan a que no se vea tan, tan, tan potente el frizz. Cuando ustedes se laven el cabello, se sequen así con la toalla. Eso hace que el cabello se te ponga terrible. Además que hace que se quiebre o me seco de esta manera. Jamás me la paso así. Entonces, eso es algo que ustedes pueden evitar si quieren que el cabello no tenga frizz. Y otra cosa que les recomiendo siempre que a mí me funciona mucho es desenredarme a la hora de acostarme y hacerme una trencita porque yo he dormido con el cabello suelto muchas veces y por más de que me lo desenrede antes de dormir, cuando me despierto, no les miento que parece que me lo ha puesto un chicle en la parte de acá. O sea, la fricción que hace el cabello toda la noche con la almohada me forma unos nudos y obviamente eso hace que así me lo peine después, pues se vea todo eléctrico. Pero sí, esas son las cosas que yo he probado y que les puedo aconsejar. Me preguntaron que si ya no voy a la peluquería que recomendé cuando tenía el pelo rosa. Y oigan, para los que sean nuevos en el canal, yo hace mucho tiempo me hice esto en el cabello. El cabello me quedó precioso, créanme que no me quedó ni maltratado y que me duró muchísimo porque Ceci, que es la persona que me hizo ese procedimiento, me dio un tarrito como de mascarilla que tenía el color, entonces eso me hacía mantener el color y no tenía que estar cada dos por tres retocándome y demás entonces eso me ayudó muchísimo. Sé que ella es una muy 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 buena profesional, pero a Sebastián lo conocí hace poco, quería también ver cómo era el trabajo de él. Empezamos a hablar y como les digo en su Instagram, ustedes se van a enamorar de todo el trabajo que él tiene porque él es experto en toda esa técnica del balayage, entonces dije como ok, vamos a probar y pues definitivamente quedé encantada. No quiere decir que sea porque el lugar al que iba antes ya no me guste o ya no lo recomiende. Me preguntaron que cómo quitar las horquillas en el cabello y yo creo que no hay como productos mágicos que te las puedan quitar, creo que eso es más de irte a despuntar constantemente el cabello para que las puntas abiertas pues te las vayas quitando. Por ejemplo, yo que les digo que hace siglos no iba a despuntarme el cabello, ustedes lo pueden ver muy bonito en fotos y muy bonito en videos, pero mis puntas estaban de verdad muy feas, muy feas y tenía horquillas de 10 metros. Entonces, solo para que lo sepan, ¿qué tanto maltrata la decoloración? Como les digo, decolorar el cabello siempre lo va a maltratar, pero lo que hace Sebas con todo su equipo es que se maltrate lo menos posible y tratan de protegerlo mucho. Me preguntaron también por el costo y estos procedimientos, les voy a ser muy sincera, no son nada económicos, pero siento que es porque es una persona que sabe lo que está haciendo, que es una persona que tiene muy buenos productos. Ahora, esto también depende del cabello que tú tengas, del procedimiento que te vayan a hacer a ti. No es lo mismo hacer un balayage en un cabello que jamás se ha hecho nada, que jamás se ha tinturado, que jamás se ha decolorado, que hacer un balayage en un cabello que se tinturó de rojo, luego se tinturó de negro, tienes que sacar ese tono, luego, en fin, es todo un proceso diferente. Entonces, eso creo que sí lo deben consultar ya con la persona que se vayan a hacer eso, porque depende de muchas cosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, espero haber resuelto varias de sus dudas. Si tienen preguntas muy puntuales, creo que lo mejor sería que se contacten con Sebastián o con el estilista con el que ustedes suelen hacerse sus procedimientos para que les pregunten ese tipo de cosas, porque, como les digo, nuevamente, yo no soy profesional, solo les cuento lo que a mí me funciona, las cosas que a mí no me sirven tanto y lo que he aprendido y he escuchado también de las personas que se dedican a esto. Entonces, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!